Buenas noches Quiero una mesa pero bien arreglada ¿Oíste? Si, si patrón, en caliente Ey, ey, ey ¿Pero quién va a tocar? Pues es Terminador Ah Pues voy con mi gente Ahora vamos a ver La raza que no se ha avanzado Queremos vernos arriba, arriba, arriba Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí ¡Gracias! 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 Empieza la borracha Juro que sabía en ti Con el mejor reservada Me suena a pedir La quiero bien adornada Por todas las más buenas El sello rojo la lumbana Pero si pides a mi nada Esta pelota se fresca Tengo todo controlado Bota la zona que quieras Echa la moto a la pipa Hay que aventar madera ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bota la canción Bota laamba Bota la cama Sí quiero más de la ruta Quedé por los bravos Que открыв Nós Tentemos todos todos Te aguanto a los barras Mita Que andan bien acelerados Aceleran la izquierda, se ven como la borrachera Curios y más corredos, no te quedo por la mesa Porque vienen por a dar Su cuerda solo se desencuentra ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Ahí, güey! ¡Ebre, ¡sore short! ¡Ebre, ¡sore short! Y de parrón de la quinta Donde de noche seguimos Sigue volando botellas Sigue sonando corritos Y Juster Nochea ¡Uh! ¡Uh! Andamos amanecidos Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que estés ¡Contigo mamacita! Esta canción más dedicada Para todas aquellas mujeres Que las abandonó subiendo Por otra más buena, no lo sé, mi hija Y para todos aquellos matos Que nos dejó la vieja Por otra que tenía más fe, mi hija No sea la sí, mi hija Y haces un grito pues Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que estés ¡Contigo mamacita! No hallarás ningún recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo ¡Contigo mamacita! 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 En el oscuro Te lo digo Llorando de rabo No volveré No volveré Esta vez Una razón Que olvido a mi cama Donde yo Recuerdo No volveré ¡Ay, dolor! ¡Este en el blanco! ¡Ay! ¡Se ha hecho un saludo, treco! ¡Este en el blanco! 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 ¿A poco ya olvidaste aquellos encerrones, las noches de pasiones que con mi amor tuvieras? ¿A poco no te acuerdas, hija, de cuando me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me puedas? Si ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos, después de tanto tiempo, aunque ibas de su mano, que me nace a saludarte Resíndate mi amor, que aunque pasen mil años, no vamos a olvidarnos ¿Cómo es? ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡Vamos a desastres de México! ¿Por qué me vas a recordar que eras o no, toda tu vida? Que los amores que se dan entre cobijas, nunca me miran cómo se van a olvidar Entre nosotros el amor se cocinó, como nos abre una cara Y tú no, ese tipo con quien vives hoy, igual que yo te apacijo en tus ganas ¡Vamos a cantar todos juntos! Con él no, ya está. ¡Vamos a cantar todos juntos! Así es que saldó! ¡Vamos a cantar a ti! ¡Alamos! ¡La,ta,ta,taeste! ¡Fues ganado, quise ganado! Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. A ver los rostros que no se han cansado, queremos menos arriba. Señor Ejón, queremos verlos todos brincando, 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 brincando. Así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí. Me siento por ahí, que a mí me encanta la fiesta, no te lo voy a negar. Me parece si me molesta, me está faltando botellita, viciando hasta que amanezca. El mundo se va a acabar, anda diciendo la gente, no me voy a preocupar, por eso vivo el ambiente. Como dice la canción, borracho no se siente. Esas manos arriba, manos arriba. Lo que ven en la pedana, es decir, a mí me gusta la fiesta, me gusta decir salud. Tiene una noche como esta, la fiesta es para gozar. Toda la raza contenta. Y ya es noche de fiesta, y arriba Santa Mariana, aquí atrás. Al rato voy a llevar, la serenata mandoca, los pisos son el P3. Y te retúme la troca, y al que no le busque el ruido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya es noche de fiesta, y a mí me gusta la fiesta, y a mí me gusta decir salud. Tiene una noche como esta. ¡Echa la luz! Toda la raza contenta. Buena noche, mi raza, que se oiga ese grito. Yo no soy muy cansado, ¿ya se cansaron? ¿No se quieren ir a dormir todavía? ¿Dónde están esas mujeres que les vale madre que su viejo esté con otra? Conocer con la canción, me van a madres, con mayordomía 2016. Me van a madres, ahorita viene para conocer salud. A la mayordomía 2016, saludos hechos, mi amor. Claro que sí. Queremos enviar saludos a todos los amigos que nos acompañan de por allá, del Distrito Federal. A los amigos también que nos acompañan de por acá, de Cuautla, Morelos. Y que le van al Cruz Azul. ¡A la América! ¡Aquí por el diablo! A las chivas, güey. ¡Ya se cansaron! Levanten la mano las niñas que quieran un tema romántico hoy, mi hijo. Como contrabando en los güeyes.